¿Se acuerdan del proceso del pobre arrico de mi amigo Hugo y su esposa Ana? Hoy vamos a mostrar cuántos millones cobraron en su primer mes Y a cocinar juntos un buen almuerzo Ana, ¿en qué menú estamos preparando para gourmet hoy y para almorzar nosotros? Bueno, una carne sobre barriga Una sobre barriga en carne en... La puso barriga hasta la cámara Bueno, estábamos preparando, está preparando Ana Una carne sobre barriga en salsa de Coca-Cola con arroz de espinaca Grabando Gourmet es un proyecto que inició en el año 2020 Con intención de monetizar los conocimientos a través de las redes sociales Y generar ingresos que mejoraran la calidad de vida de la familia de Uguiana Durante estos tres años, después de intentar una y otra vez No habían logrado el objetivo Y llegaron a la escuela ADN Roca con aproximadamente 9.900 seguidores Recibieron capacitaciones en la escuela ADN Roca No solamente en redes sociales, sino en el tema de cámara Todo lo que es el proceso de grabaciones, de los formatos De cómo retener a la gente Y en un día logramos 60.000 minutos de reproducción Que es el requisito actualmente en Facebook para alcanzar la monetización Hasta el día de hoy han seguido siendo asesorados por nosotros Y ya pudieron cobrar su primer mes Lo intentamos después de tres años intentándolo No despegábamos Y bueno, gracias a las capacitaciones A dejarnos guiar, aprender Lo que no habíamos logrado en tres años Logramos entre un mes y medio y tres meses No solo los seguidores, sino que triplicamos Triplicamos los seguidores Claro que sí Y se logró la monetización Se logró la monetización Y algo muy importante que nos ayudó Fue dejarnos guiar, aprender y aplicar Después de tres años intentándolo Y nada, en un mes y medio No solo se monetizó, sino que se cobró El primer pago de Facebook Y ahorita vamos a mostrar cuánto fue Claro que sí Ahora sí vamos a disfrutar de este plato Y para los que quieran aprender la receta Vamos hoy mismo a Gourmet, un arte gastronómico Y si usted quiere venir a los Fogones ADN Roca Vaya a ver el video en Gourmet Y comenta Quiero ir a los Fogones ADN Roca Y podrá ser escogido para llegar hasta acá y comer No solamente de ADN Roca, sino de los platos que Gourmet prepara Ahora sí, vamos a ver cómo van nuestros ingresos Bueno, entramos a las transacciones Que es la parte donde aparecen los pagos recibidos Vamos a bajar a la fecha, Hugo, del primer cobro ¿Cuándo recibieron el primer pago? 110 dólares La fecha El 29 de abril Bueno, aquí va 110 dólares, dice pagado Como ven ahí 110 dólares equivale aproximadamente a 510 mil pesos Este fue el primer mes El segundo mes, Hugo El segundo pago tuvo un valor de 295 dólares Que equivale a 1.200 mil pesos, ya un poquito más de un salario mínimo ¿Valió la pena el esfuerzo? Ha valido la pena el esfuerzo, sobre todo ser disciplinado y seguir al pie de la letra Cada consejo, cada charla que nos ha dictado acá nuestro amigo Ever Ajá, cuéntame, ¿cómo te sentiste al recibir el primer pago? Bacano, bacano, bacano para que se siente muy bien Saber que todo ese esfuerzo valió la pena Ana Bueno, muy chévere Ever Porque vimos resultados después de bastante esfuerzo Y muy importante Porque cuando me atreví a salir a las cámaras Pues se dispararon los videos Se dispararon los videos Sí Hubo un cambio de formato que fue clave Porque empezaste a mostrarte tú Y eso también a la gente de pronto le conecta más ver a la otra persona Eso es lo que nosotros pensamos Y lo hemos leído en varios estudios Por eso a veces insistimos, muéstrese Mi amor, ¿cómo has visto a Ana en todo este proceso? No bien, ya se ha soltado bastante Ya se muestra en la cámara Y no hay excelentes los videos Enseña, sí, una mujer que también tiene mucho conocimiento para aportar Dos puntos importantes a tener en cuenta Aquellos que quieren emprender en redes sociales Lo primero, capacitarse Como en cualquier otro proyecto de vida Se necesita conocimiento para no estar tirando varillazos Sino que de verdad se capacite Obtenga los conocimientos y aplique para crecer Se capacitaron y cambió la historia de Gourmet Segundo punto Llevan un salario mínimo Tienen casi 40 mil seguidores Así es Tienen videos virales Y miren que no tienen los baúles llenos de plata Como algunos se imaginan De que cualquiera que está en redes sociales Ya se volvió rico Eso no es así Este proceso se llama de pobre a rico Pero más que todo es por la riqueza En el tema de la mentalidad En el tema de De conocimiento En el tema de mejorar la calidad de vida Que en la acumulación de dinero A ustedes les invito también a esforzarse Y no hacerlo por dinero netamente Tienen que hacerlo con la intención De servir, de enseñar Que sea un contenido de valor A la gente que ve Que ve a los demás Que de pronto en redes sociales Hablan de plata Dinero para aquí Dinero para allá No se coman el cuento Que no A veces Muchas veces es falso Y es solo por presumir Aquí estamos en un proceso Se ganan ya más de un salario mínimo Gracias a Dios Y aspiramos a seguir creciendo Pronto les vamos a volver a mostrar Este proceso Como va Pero Sáquense de la cabeza Que cualquiera que está en redes Se volvió millonario Porque es falso Dios los bendiga a todos Sigan esforzándose Para que también vean resultados Chao Chao Y vayan a seguir a Gourmet Un arte gastronómico Un, dos, tres, cuatro 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 Un, dos, tres, cuatro